Háganse a los lados, fíjense que cuando empezamos esto era mucho más grande, yo sé, para ello no voy tan borracho, que conste, así que por favor, un poquito más de espacio, búsquense la vida, no va a malas, no va a porque les odian, no va a por nada, sino que es que necesito que esto esté más amplio para la gente que va a caminar, ok? Ok, so, next category of the night, ok, va a ser la última del segundo descanso, tenemos un mini break, vale, después de esta, the category is, OTA, Runway, what am I boss, what am I boss, DJ, 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 DJ Bodega, pump the beat, let's go, R to the forward, R to the you to the runger, R to the you to the bumper, R to the you to the ¡Suscríbete! 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 la gente estas son categorías que la gente que camina sabe de qué va la categoría no conoces el concepto no has tomado clases no has entrenado no salgas ven para ver, observa, disfruta de la próxima vamos a una clase que habla de Queen Beach, habla de la Toro vamos a una clase, aprendes y la próxima vez ya vienes y te presenta pero por el momento que no sabes no pasa nada no pasa nada, si es tu primera vez que vienes ven estoy hablando, si es tu primera vez que vienes ven, observa, disfruta vas, aprendes porque te gusta y luego te presentas, vale ok, thank you, gracias respetemos, respetemos a ver, a ver, una cosa, una cosa no va a malas, eh, o sea, no va a malas pero tenes que tener en cuenta que la gente que esta caminando la gente que tiene sus trenes son gente que lleva trabajando en este tiempo vale, y una persona, que yo lo entiendo que igual os venís arriba y os ponéis a caminar pero no va así, o sea, para esto te preparas, vale es la primera vez que vienes a esto aprendes es la primera vez que vienes a esto para nada, pero promovéis un espacio abierto para todo el mundo es que es, no es un espacio abierto para todo el mundo no es un espacio abierto para todo el mundo, ok que están en su derecho de caminar aquí o sea, que tú como persona blanca, te digo que también, relájate cojo la puerta y me voy ok, vamos a hacer una pausa vamos a calmarlos, estamos para disfrutar aquí si no sabemos, siempre podemos preguntar siempre estamos listos para dar explicaciones para enseñar a los nuevos niños que quieren entrar en la comunidad la comunidad ballroom lleva mucha historia, mucho conocimiento, mucho respeto y no le decimos desde la maldad, pero nosotros pasamos por muchos procesos mentales para llegar aquí y tener la energía de poder caminar con la energía con la que caminamos para que ustedes lo disfruten y a veces se sienta con un poco falta de respeto que consideren que para llegar aquí se puede salir y ya se puede salir y ya y se puede comer un chop y un chop no pasa nada vuelves a presentarte y mejora y te vuelves a caminar hasta que tengas tus tens ok, simplemente respeto, vamos a pasarlo bien so, bring it acúl gente acúl gente everybody walking acúl gente acúl gente rtm runway acúl gente rtm runway 10 9 8 ok B.J. Work. Walk. Fashion. Let's go. Lalo, 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 Lalo... Fijaros que no tengáis cristales debajo ni nada que haber sido paisa pinchar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Vamos! ¡Aplausos! ¿Todos cantando? ¿Quién está caminando? ¿Quién está caminando? ¿Todo bien? ¡Ten! ¡N9! ¡8! ¡7! ¡Ok! ¡Da madre! ¡Da madre! ¡Da madre! ¡Da madre! ¡Naycha Cosima! ¡Naycha Cosima! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cose! 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 Let's go. I to the U to the runway. I to the U to the wa. I to the U to the b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. 1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-2-3-1-3. coronel pose por mi. Then gimme 1. One over here. Two over here. Ali, just dame a give. Let's do the person of a round of applause. The next two. The next two. The next two. Let's go. The fashion. The rose. The wrong word. The attitude. The fashion. The ho. The ho. 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 Let's go. Let's go. Bum 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 bum. One. Two 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 two. Three thousand three. Now hold up. Pose for me. Give me one. One over here. Two in the back. The backstage. But give four of us. The next two. The next two. Is it the final battle? So the next two. 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 The conversation. The اب ¡No, papi, papi! Ya está, ¿no? ¿Hay alguien más? No, papi, papi. Final battle, final battle, final battle. Ok, so, last battle, capen. 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 ¡Porzare a la vida! ... I'll walk, I'll walk, I'll walk, I'll walk, I'll walk, oh let's go. Three thousand three. Tahoda pose for me. Ready, give me one. One in the back, two in the back. Harana is space. Round price Harana 007.